¿Quién lo ha de acoger el día que él venga? ¿Quién va a estar en pie cuando él aparezca? ¿Quién lo ha de acoger? ¿Quién lo ha de acoger el día que él venga? ¿Y quién va a estar en pie cuando aparezca? ¿Y quién, quién va a estar en pie? ¿Cuándo aparezca? ¿Cuándo aparezca? ¿Cuándo aparezca? ¿Cuándo aparezca? ¿Cuándo aparezca? ¿Cuándo aparezca? Gracias por ver el video.